hola bienvenidos a los diarios de gordon hoy voy a hablar de un tema muy polémico un tema muy muy difícil y ese es el tema de la comida española vale porque es tan difícil la comida española porque difícil qué quiero decir he notado una cosa y es una cosa que pasa con la gente tradicional española es que la comida española ya ha tenido o ha contenido platos riquísimos que ya llevan siglos formando una parte muy importante de la cultura española hay platos famosos la tortilla española en la zona de madrid las lentejas vale un plato con garbanzos como se llama el cocido y hay muchos platos y los platos tienen un nombre y tienen ciertos ingredientes y tienen una forma una sola forma casi a veces de prepararse vale ahora lo voy a dejar aquí es esa parte de mí discurso ahora voy a hablar de mi manera de cocinar yo tengo una manera de cocinar siendo rebelde siendo artístico creativo yo no sigo ninguna receta cuando yo cocino yo le echo a la sartén a la cacerola lo que sea lo que me dé la gana vale no sigo ninguna ningún sistema ni nada lo que pasa muchas veces la comida sale brujísima sale bien a veces no pero es más común que salga bien no entonces normalmente me sale bien cada vez lo que preparó pero mi sistema es un sistema rebelde es un sistema que realmente no es muy popular no es muy popular y estoy hablando de la gente tradicional no estoy hablando de la gente con más flexibilidad estoy hablando de la gente tradicional y la comida tradicional he notado algo y es sabes he visto que que los jóvenes tanto como los los la gente mayor pueden ser tradicionales pueden ser tradicionales en cuanto a la comida y la cultura esto no es una crítica de la cultura española a mí me gusta mucho me gusta la comida también solamente es algo que he notado mi estilo de bueno echarle lo que sea a la comida no funciona aquí porque no está permitido no está permitido jugar ni cambiar ni hacer nada con una receta española y lo he intentado unas cuantas veces ahora lo que pasa un plato de lentejas tiene su sistema todo el mundo sabe cómo sabe un plato de lentejas entonces si tú le echas algo diferente estás en problemas porque la gente te va a mirar mal la gente te va a mirar con la cara de y qué coño has hecho con este plato porque no es un plato de lentejas es un plato de no sé qué y no es español me ha pasado vale con mi familia pero os cuento un par de cosas que me han pasado últimamente con los constructores de la cocina gente muy buena muy buena tradicional de un pueblo pues un día hacía mucho frío pero muchísimo frío y ellos estaban ahí y también estaba chispeando un poco ellos estaban mojados no no habían traído sus abrigos me daban pena entonces qué hice yo pues yo les preparé una sopa de fideos sabiendo que yo no debería salir fuera de lo normal entonces me puse a preparar un plato de sopa de fideos que lleva nada agua fideos un cubo de caldo vegetal vale en nuestra casa ya está 10 minutos después después de cocerse está lista la sopa entonces yo salí con unos tazones de sopa de fideos y les dije oíd me dais mucha pena aquí tenéis unos tazones de sopa de fideos me miraron con la cara de sopa de fideos y me dijeron es quieres decir caldo no y yo no sopa de fideos caldo dijeron y yo lleva caldo pues en su pueblo supongo se llama caldo que es sopa de fideos en el pueblo de cindia se llama sopa de fideos pues empezaron a tomarse la sopa de fideos pero con la cara de con cara de pocos amigos y luego me dijeron ya verás con a mediodía te vamos a dar un poco de caldo de mi madre ya verás lo rico que es el caldo de mi madre pues indirectamente querían decir tu caldo una puta mierda porque no es caldo español porque tú eres inglés tú no eres capaz de preparar un plato español eres inglés no sabes nada de la comida yo sé que es lo que piensan no tú no sabes nada eres inglés se come muy mal allí bueno a mediodía me dieron un tazón o como eso en una taza de caldo qué diferencia había entre el caldo mío y el caldo suyo pues la diferencia era más o menos media libra medio kilo de sal porque era el caldo más salado de mi puñetera vida pero estaba estaba rico pero con mucha sal demasiado en mi opinión y encima era caldo de pollo y siendo vegetariano me daba un poco de cosa beberlo pero bueno pero es que aprendí una lección otra vez muchas lecciones que aprendo estos días aprendí que yo no puedo jugar con la comida española que está prohibido jugar cambiar ser artístico con creativo con la comida española no se puede no se puede hacerte no ha no ma ma ¡Gracias!